Vamos a más información. Ayer por la tarde y por segundo día consecutivo, calificadoras con Moody's y feature ratings bajaron las calificaciones crediticias o de riesgo. Antier fue hacia el gobierno de México, ayer fue hacia Pemex, incluso a la Comisión Federal de Electricidad. Platicamos sobre ese tema esta mañana con Juan Musi, director general de Cibanco, de Ciban Fondos. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Samuel, ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte, como siempre. Gracias, igualmente. Como ya comentas, una una semana terrible para para nosotros, entre las tensas negociaciones que pues están sin definición y llevándose a cabo en Washington con respecto a esta imposición de nuevas tarifas de cinco por ciento, pues viene como balde de agua fría, ya comentaba, la perspectiva negativa en la deuda soberana por parte de Moody's, pero sí una baja de calificación por parte de Fitch también en la deuda soberana. Y luego la degradación a bono y catarra en la deuda de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad de nuevo por parte de Fitch y la perspectiva negativa de nuevo por parte de Moody's. O sea, en resumen, vimos que Moody's nada más nos puso perspectiva negativa, mientras que Fitch sí que bajó bajó niveles o bajó escalones en la escala de calificación. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que la deuda mexicana está bajando su calidad crediticia. Las calificadoras lo que miden es la solvencia que tiene en este caso un país o Comisión Federal de Electricidad o Pemex para pagar su deuda y cuando tu calificación está por arriba del grado de inversión, pues quiere decir que eres un país o una empresa solvente que puede cumplir sin problema los compromisos crediticios y conforme te van degradando la deuda, pues lo que pasa es que te van diciendo pues que tu calificación y tu probabilidad de solvencia se está deteriorando, viene bajando, que se está comprometiendo tu flujo de caja y evidentemente pues esto implica un mayor riesgo. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Pues que tienes que aumentar las tasas de interés, tienes que subir el premio, como tienes mayor riesgo pues tienes que hacerlo más atractivo y la única forma es pagando más premio, en pocas palabras, te sale más caro. Y pues evidentemente esto le pega al presupuesto, le pega al flujo de las propias empresas y del gobierno federal, y bueno, pues es una noticia en todos sentidos negativa para nuestro país, lo reciente el tipo de cambio, lo recienten las bolsas de valores, y por supuesto también hay un efecto de contaminación con respecto a otros bonos, no solo los bonos del gobierno federal y los bonos de paraestatales, sino también los bonos corporativos, mi querido Samuel. Eh, Juan, ayer había un debate después de la primera, el primer downgrade que se dio el día anterior, sobre que el presidente pues argumentaba que las calificadoras no tomaban en cuenta el factor corrupción que se estaba combatiendo en su gobierno, ya le respondieron que eso sí se ha tomado en cuenta en ese tiempo, de hecho, y si recuerdo, si la memoria no me falla, Juan, de hecho, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo justamente una baja de nota en alguna de la de los rubros, no sé si en gobierno o en Pemex, justamente por el tema de corrupción. Es decir, esto pareciera que sí influye, pero no es lo determinante en este caso, en esta situación, por ejemplo, en Pemex. No, y además las calificadoras ya le contestaron, Samuel, y ya lo precisaron, que efectivamente también el rubro corrupción está incorporado en en esta evaluación, ¿no? Cuando el presidente dice, bueno, pues es que no están tomando en cuenta todo el flujo y todo el dinero que se puede contar extra por este combate a la corrupción, y no lo están incorporando en la nota, pues contestan tajentemente y literalmente, sí, sí, también se está tomando en cuenta, y es un elemento que siempre se ha tomado en cuenta, no solo en la historia reciente de México y de Pemex, sino a lo largo de toda la historia, este factor se ha tomado en cuenta, está incorporado. Como también está incorporado que en su momento, cuando se anunció que se iba a usar un fondo de emergencia o un fondo de reserva del gobierno federal para apoyar a Pemex, también hacían comentarios por ahí de que no se estaba tomando en cuenta, créeme que sí, las calificadoras tienen una foto perfecta, un estado financiero en el que todos estos elementos se evalúan, se ponderan, y se toman en cuenta para emitir después una opinión, y en su caso, pues una degradación o una observación negativa, tal y como lo hicieron ayer Moody's y Fitch. Me gustaría, Juan, si te parece como quiera que escuchemos lo que dijo el presidente a este respecto para tener más cara la posición del gobierno mexicano. Sí, Samuel. Sentimos que está bien la economía, no estamos de acuerdo con los dictámenes de las calificadoras, vuelvo a reiterar, están utilizando una metodología caduca, es la metodología de el periodo neoliberal que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas, no han sido profesionales, objetivos, por ejemplo, en tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos, en Pemex, y calificaban muy bien a Pemex, ahora que hay inversión, califican mal a Pemex, y así otras cosas. Bueno, Juan, añadido a esto, a la situación de las malas calificaciones, a la postura del gobierno mexicano, del presidente, sobre este tema, se suma otra cosa, está llegándonos un alerta esta mañana de que al parecer Estados Unidos se mantiene en la posición de imponer aranceles a partir de lunes. Es decir, el panorama, salvo tu mejor perspectiva, que eres el experto aquí, no se ve muy alentadora. No, no, porque déjame decirte que a toda esta problemática, a mí la variable que más me preocupa de todos es el crecimiento económico. El crecimiento económico es, sin duda, lo que nos puede ayudar a sacar a muchos mexicanos de la pobreza, a tener mejores condiciones de vida, y hoy hay sesenta millones de mexicanos que están sumidos en esa condición, y que ante la ausencia de crecimiento, esta cifra, pues, evidentemente permanecerá igual y pudiera incluso aumentar. Si esta imposición de tarifas por parte del gobierno de los Estados Unidos entra en vigor a partir del 10 de junio, empieza en 5%, mi querido Samuel, empieza, pero gradualmente podría llegar incluso a ser de hasta 25%. Eso afectaría, sin duda, el ritmo de las exportaciones de nuestro país hacia allá. Evidentemente también afectaría al consumidor norteamericano, que va a pagar más caro todo, pero al final de cuentas lo que se encarece se consume menos, tiene menor demanda, y le pega al crecimiento económico de nuestro país. Entonces, a este panorama ya de por sí complicado, en el que si bien nos dábamos a crecer 1.3%, entrando en vigor tarifas que pueden ser del 5, del 10 o del 15, pues el crecimiento se te puede incluso bajar de 1%, y en el pleno de los casos podríamos incluso tener un año sin crecimiento, en caso de que este problema se agravara. Entonces, me preocupa muchísimo porque también del crecimiento económico sale la recaudación, la poca recaudación que tiene el gobierno federal, porque recordemos que la economía informal en nuestro país es mayor, y la base de contribuyentes es muy pequeña, y ya los tiempos han cambiado, ya no es más Pemex, la caja grande del gobierno federal, de la que tantos años nos ayudó a tener mucho confort en términos de no hacer una reforma fiscal, porque Pemex proveía recursos de sobra. Hoy es al revés, hoy lo poco que se recauda, mi querido Samuel, se lo tenemos que dar también a Pemex para ayudar a sanear y mejorar su situación financiera. En algo tengo que estar de acuerdo con el presidente, y es, esto no es culpa de esta administración, el que esté así, la situación financiera de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad, evidentemente nadie está diciendo eso, pero sí creo que ya no tiene ningún sentido seguir descalificando a las calificadoras, y mejor escucharlas, e implementar medidas que nos puedan ayudar a recobrar algo de confianza, a recobrar algo de inversión, que es lo que urge para detonar crecimiento económico, y se me ocurren dos cosas muy rápidos, sin que sean un sueño guajiro. La primera, posponer y anunciar que no se va a hacer dos bocas en este momento, porque no es prioritaria, y utilizar esos recursos para exploración y explotación, ya lo decía el presidente ahorita, se requiere de exploración y explotación de más pozos petroleros, pues en lugar de gastarnos ese dineral en una refinería que no va a estar lista, y que no es una prioridad en este momento para el país, pues creo que ese destino podría ser mejor y mandaría una señal de confianza a los mercados, y también me parece que es relativamente sencillo reanudar las licitaciones de la reforma energética, que nos harían captar flujo e inversión, que también le pudiera ayudar a tener un poquito más de situación holgada, digamos, o menos comprometida a Pemex. Se me ocurren así rapidito esas dos, mi querido Samuel, porque sí, como bien dices, a un lado a todo este panorama de amenazas y bajas de calificaciones, pues súmale que si no entra en vigor el nuevo tratado de libre comercio y entran estas tarifas, seguramente la situación se nos puede complicar más. Pues bueno, vamos a estar atentos todavía, hoy se espera que se diga, tal vez con algo de optimismo se consiga algo respecto a las negociaciones, y a ver qué sigue pasando, porque el tema de las calificadoras va a dar seguramente mucho de que hablar en cuanto a, ojalá, acciones, reacciones, medidas que se tomen para tratar de mitigar y revertir incluso este proceso que por ahora va en detrimento. Gracias, Juan, como siempre. Me gustaría hacer una reflexión contigo muy rápida, mi querido Samuel. Es la siguiente, cuando tú o alguna persona cae en el buro de crédito, si quiere un crédito, no se lo van a dar, ¿estás de acuerdo? En automático. Es muy similar a lo que ocurre con las calificadoras y por eso no tiene sentido el estar descalificando y criticando su trabajo. Cuando tú dejas de ser grado de inversión, por definición, muchos países y muchos inversionistas, en su mandato o en su prospecto, no pueden invertir o comprar deuda que no tenga grado de inversión. Me parece que es un muy buen ejemplo en el sentido de decir, bueno, pues nos guste o no, marcan una calificación, marcan un parámetro, y si no tenemos el grado de inversión, la cantidad de recursos que el país puede perder para financiar deuda es muy, muy grande. Atentos a esta situación y obviamente también atentos a lo que haga el gobierno si es que se hace algo al respecto para tratar, insisto, de revertir esta, pues estas bajas notas por ahora. Juan, como siempre, muchas gracias. Igualmente, un placer, me quedo, Samuel. Muy buen día. Buen día. Gracias.